En medio de una disputa sobre probables violaciones a las obligaciones establecidas en el T-MEC, el Gobierno de México emitió un nuevo decreto sobre la prohibición del uso de glifosato y maíz genéticamente modificado, el cual deroga al que fue publicado el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con este ordenamiento, las entidades gubernamentales deberán abstenerse de utilizar e importar maíz genéticamente modificado destinado para consumo humano, es decir, el maíz blanco que es utilizado para la elaboración de la masa y la tortilla. México tiene esa herencia para el mundo de ser centro de origen y diversidad del maíz. Se tienen identificadas 59 razas de maíz. En cuanto al maíz genéticamente modificado utilizado para la alimentación de animales y para uso industrial, que es el amarillo, continuará estando permitido, pero se sustituirá paulatinamente hasta que haya suficiencia en el abasto nacional. Cabe destacar que México es autosuficiente en maíz blanco. Sin embargo, cada año se importan 16 millones de toneladas de maíz amarillo genéticamente modificado, proveniente en su mayoría de los estados norteamericanos de Iowa e Illinois. Además, este nuevo decreto amplia el plazo para eliminar el uso de glifosato, estableciendo como fecha límite el 30 de marzo de 2024. Este herbicida es el más utilizado en el mundo para acabar con las malezas. El glifosato es usado como parte del paquete tecnológico que viene con los maíces genéticamente modificados. Entonces, el glifosato mata todo lo que no son esos maíces. Nos hubieran matado los quelites, las habas, los frijoles, las hierbas medicinales, los chayotes, pero eso no es lo peor. Lo peor es que el glifosato enfrenta más de 150 mil demandas en el mundo porque ha causado problemas de cáncer. El Conacyt informó que se han logrado desarrollar cinco alternativas viables con potencial para prescindir del glifosato. Se establece el que se pueden utilizar otros productos químicos, no solamente productos biológicos o productos orgánicos, que en realidad todavía hace falta mucho desarrollo. México lamentablemente tiene una larga tradición de un uso no apropiado de los agroquímicos en general. No se utilizan equipos de protección, no se utilizan las dosis adecuadas. Por su parte, los legisladores propusieron una iniciativa de reforma a seis leyes para regular el uso de plaguicidas y agroquímicos altamente peligrosos. Prohibir los plaguicidas en función de supuestamente cuidar la salud es un enfoque incorrecto. Debe regularse y no prohibirse. Con esta propuesta se busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, regular el uso de agroquímicos, así como establecer alternativas sostenibles que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana y el medio ambiente. Defender nuestros maíces sagrados, nativos, la biodiversidad, porque es defender a México.